Música En este barrio, Valdebernardo, considero que tenemos un problema de accesibilidad y de barreras arquitectónicas con los encarrilamientos, el cambio de pavimento para que los bastones de las personas ciegas detecten por dónde podemos ir. Considero que no están bien hechos porque no proporcionan la seguridad a la hora de cruzar, no nos dejan bien encaminados para ir en línea recta de una esquina a la otra y además es confuso el pavimento que han utilizado lo que hay veces que ayuda para ir de frente y hay otras veces que intercepta la ruta que traemos. En 2010, el Ministerio de Vivienda dicta una orden de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Esta orden dice que todo itinerario peatonal accesible deberá usar pavimentos táctiles indicadores para orientar, dirigir y advertir a las personas en distintos puntos del recorrido, sin que constituyan peligro ni molestia para el tránsito peatonal en su conjunto. Estos pavimentos pueden ser de dos tipos. El de encaminamiento o guía permite a los invidentes caminar seguros sabiendo que no encontrarán obstáculos. El de advertencia o proximidad de peligro está formado por botones formando una retícula orientada en el sentido de la marcha para que facilite el paso de elementos con ruedas. Cuando hay un cambio de dirección, también se señala con este pavimento. El Ayuntamiento de Madrid puso todos estos pavimentos, pero desgraciadamente los puso mal. Vamos a verlo. ¡Ah! Los alcorques. Se me olvidaba. Los alcorques tienen que estar cubiertos y enrasados con el pavimento. Otro problema que tenemos es el de los alcorques y los canales para el agua. Son zonas completamente desprotegidas donde accidentalmente podemos poner el pie y caernos, hacernos daño. Ninguno en este barrio de los alcorques está señalizado ni con un borde exterior ni protegidos con una chapa metálica que permita también que entre el agua en el árbol. Está realmente peligroso. El pavimento que más abunda en nuestro barrio es el de prevención, pero está colocado de manera estética más que funcional y resulta molesto para peatones, carritos de bebé y carritos de la compra. El pavimento que menos abunda es el de encaminamiento, que precisamente es el que aporta seguridad a las personas con problemas de visión. Se supone que es un camino seguro. Vamos a verlo. La persona baja del bus y va al encaminamiento y... Bueno, esta vez no ha habido suerte. Este camino no parece muy seguro. Esto está bien. Bueno, por lo menos no está tan duro. Nos mandan al barro. Se echa de menos un encaminamiento en las zonas peatonales como es esta plaza, en los parques. No podemos pasear por un parque libremente. También se echa de menos en los bulevares, en los cruces. Son espacios abiertos, sin ningún tipo de referencia, donde un encaminamiento nos ayudaría a llegar a nuestro destino en línea recta con total seguridad. Otro problema que tenemos es con la boca del metro. Sobre todo en la boca del metro de Boulevard Indalesio Prieto con Los Pinillas, desde el punto de vista de una persona ciega total, encontrar la boca del metro puede ser una cuestión de suerte. No hay un encarrilamiento que nos lleve a donde se inician las escaleras de bajada. Se echa de menos el encarrilamiento en el centro comercial. Es un espacio abierto con muy pocas referencias y sería muy útil un encarrilamiento con distintas ramas que nos condujeran a los distintos establecimientos que hay dentro del centro comercial. En el centro de esclerosis múltiple y en la piscina municipal de Valdebernardo hay encaminamiento. ¿Por qué no lo hay en el centro comercial? La Asociación de Vecinos de Valdebernardo, AFUBEBA, presentó el 13 de octubre de 2016 ante el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro una proposición para que se adaptaran las medidas contenidas en la Orden del Ministerio de la Vivienda del 2 de febrero de 2010 en determinadas zonas de Valdebernardo. Esto sería una especie de experiencia piloto y que luego progresivamente se iría extendiendo por todo el barrio y a su vez al distrito de Vicálvaro. Esta proposición fue aprobada por todos los grupos municipales por unanimidad pero a fecha de hoy y no se ha implementado ninguna de las medidas que eran las referidas a la adaptación de los alcorques y a la adaptación de los pavimentos táctiles de advertencia de peligro y de encaminamiento. Otro aspecto también que me gustaría comentar aquí es el tema de los cantoneadores de basura. Los ciegos tenemos un problema gravísimo con dos aspectos. Uno con que nos lo anden cambiando de sitio a cada poco, sin previo aviso. Y otra que es el tema de los cantoneadores de basura. Es que yo a fecha de hoy, y llevo cinco años viviendo aquí, sigo sin saber cuál es el color amarillo, cuál es el color azul y cuál es el color verde. Otro aspecto es el de los transportes públicos, concretamente metro y autobús. Se supone que deberían contar con un sistema de megafonía que nos avise de las paradas. No siempre es así. Y hay veces que, aun siendo que lo llevan activo, el volumen es tan sumamente bajo que no se oye por el mero murmullo de la gente, de los motores, de... no se oye. El gobierno municipal del PP se gastó un dineral en colocar todos estos pavimentos por todo Madrid. Pero fue un gasto inútil, ya que no cubrieron las necesidades para las que fueron destinados. ¿Tendremos que volvernos a gastarnos la pasta para enmendar el error anterior? ¿Se podrán pedir responsabilidades económicas a los autores de la chapuza? ¿Se podrán pedir responsabilidades económicas a los autores de la chapuza? ¿Se podrán pedirle responsabilidades económicas a los autores de la Escuela?